Ponemos los 1 aquí y los 2 Bueno, estamos 7 y 6, así que uno de aquí repite, ¿vale? Lo primero que vamos a hacer, como hay habilidades, es los desplazamientos, ¿vale? Vamos a hacer diferentes tipos de desplazamientos y vamos a hacer carreras, los primeros carreras de relevo. Lo colocamos en fila, el primer desplazamiento vamos a hacer carreras de la espalda, ¿vale? Llegamos aquí, ponemos la espalda y sale siguiente. ¿Qué línea era? ¿A la tercera o aquí? Un puntito ahí y ya vamos. Venga, listo ya. ¡Vamos, papi! ¡Vamos, papi! ¡Vamos, papi! ¡Vamos, papi! Y es que parece que se va a nombrar. ¡Vamos, papi! ¡Vamos, papi! ¡Vamos, papi! ¡Vamos, papi! ¡Vamos, papi! Pero tú viste que hay... El rango, ¿no? El rango... Y es que parece mucho lo del otro día, ¿no? ¡Vamos! No, 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 no. Pate, porque ves, ojo, poquito. ¡Cosa, pa' que hace! ¡No, no, no! ¡Parece una sola tragoio! ¡No! ¡No, no, no! ¡Casi, piasi! ¡Ahí va de fin, ¿ví? ¡Va, que malento! ¡Va, que malento! ¡No es malento! ¡Va, es lo que me ama lo de, no! ¡Va! ¡No, no, no! ¡No! ¡Ah! La mirada levanta más. ¡Fuñol! ¡Eh! ¡Eh! ¡¿Todo es uno?! ¡Mira! ¡Uno ven! ¡Nos vamos! ¡Nos! ¡Eso es primero! ¡Tada padre! ¡Vamos! Ahí no está tocando el juego. Ahí no está tocando el juego. ¡Eh! 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 ¡Corre, corre! ¡Comi! ¡Me lo vio! ¡Vio! ¡Vamos! 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 ¡Eeey! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Ya he tocado un video! ¡E�! ¡Oh, no! ¿Dónde está actuando? ¡Eeey! ¡Yo me he hecho dos juegos! ¡Yo me he hecho dos juegos! ¡Ya me he hecho dos juegos! ¡No me he hecho dos juegos! ¡Y nada! ¡Tienen 3 puntos con 2 clubes! ¡Este lo hemos ganado! ¡Pero si hemos ganado! Sí, habéis ganado. ¿Y cómo ya habíamos hecho? ¡Puesos de pelear a un fulle! ¡Así habíamos hecho, sin tocar! ¡Anda ya, anda ya! ¡Míralo cómo es el club! ¿Quién lo sabe? ¡Yo soy bien! ¡Más en media! ¡Dicta! ¡Ya! ¡Pede, ya! ¡No! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Es más bien más pute de esto! ¡Sí, sí! ¡Ya, Mario! ¡Ya, Mario! ¡Ya, Mario! ¡Vamos, vamos! Vamos, vamos. Vamos, vamos. ¿Qué es Sara Heide? ¡Lo han dejado ni a la 242 vamo! ¡Soy un ratonante! ¡Se los va a despegar! ¡Non Carlos, animar! ¡No hace nada! ¡Mira, mira! Mira que suene, no creen lo que gustan. Es un mono de verdad. Esto sin calentar. La hora anterior está muy bien. Vamos a ganar, vamos a ganar. ¿Qué? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale! 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 ¡Vale!